¿Cómo lo ves este 2016? ¿Estás enterada de todos los que van a bailar? Creo que sí, no sé si de todos, todos, creo que sí. Se viene polémico, ¿no? Y yo creo que sí. ¿Fede va al Barbie? Vamos a ver, dejémoslo para la pista. Bueno, esta pareja Barbie llegó sola más temprano. La vi, la vi porque yo también llegué temprano porque me maquillé y me vestí acá. Bueno, pero ella se fue, decidió no hablar. La vi de lejos, la vi de lejos. ¿Cómo ves esta actitud de querer evitar a la prensa a días de estar en el bailando, donde va a tener que exponerse todos los días? Bueno, a lo mejor quiere crear esa expectativa. ¿Crees que va a salir con todo a la pista? Claro, ojalá que todos salgan con todo a la pista. ¿Crees que es una estrategia? No, no, no diría estrategia, diría, bueno, crear expectativa. ¿Crees que realmente Barbie es una víctima? ¿Fede es la víctima? Yo no hablaría de víctimas en este caso, para nada. ¿Para vos no hay víctimas? No. ¿No te pareció fuerte, solita, después de haber hablado de violencia de género, habiendo hecho una denuncia? Se banalizó absolutamente la violencia de género, y por eso agradezco que todos los programas del espectáculo después hayan puesto el cartel ante un caso de violencia de género llamar. Pero de verdad, de entrada, me pareció muy peligroso. Pero digo, una vez que ella decide hacer esta denuncia, se toma en serio el tema, se pide la orden... Primero saca la foto, después hace la denuncia. Bueno, en eso estás de acuerdo con Fede. Pero digo, más allá, una vez que ella hace la denuncia, va bailando, donde ahí la orden de restricción va a ser muy difícil, ¿no se está ella misma banalizando un poco la denuncia? No, no, yo creo que de entrada se banalizó la denuncia. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en la pista. ¿Los padres qué rol cumplen en este? Creo que deben ser contenedores y no levantar mucho polvo. Moria dijo que eran una parejita de cabotaje, Fede y... Bueno, es un texto genial de la Kazán, como tantos textos de la Kazán.